Este podcast forma parte del network LALIGA.FM Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendo Fotografía. Mi nombre es Javier González, este es el episodio número 48 y hoy te cuento cómo viajar en avión con tu equipo fotográfico. Bueno, arrancamos. Hoy muchísimo calor, acá en Mendoza, 35 grados a las 5 de la tarde. La verdad está terrible, pero bueno, vamos a tratar de tirar unos tips, unos consejos para, por si estás planeando tus vacaciones o algún viaje fotográfico quizás, bueno, cómo poder organizarte para no tener contratiempos o no pasar malos ratos con el despacho del equipo o con el viaje en el avión. Bueno, a ver, primero que nada vamos a hacer un disclaimer, algo como para que cada uno también haga su propia investigación, porque bueno, en no todos los lugares es igual, no todas las aerolíneas trabajan igual, no todas tienen los mismos límites, los mismos tamaños de maleta o los mismos pesos para las maletas. Entonces, bueno, esto es algo general que a mí generalmente me ha servido y bueno, trato de compartirlo, pero no quiere decir que en todos los lugares o en todas las aerolíneas sea exactamente idéntico. Bueno, primero que nada, ¿dónde vamos a viajar con el equipo? Evidentemente no lo vamos a despachar, no va a viajar en bodega o facturado, como le dicen también, sino que vamos a llevarlo con nosotros, vamos a llevarlo siempre en cabina. ¿Por qué? Porque nosotros evidentemente le vamos a dar un cuidado que en bodega no va a tener. Entonces, primero que nada, para viajar en cabina tenemos dos cosas que podemos llevar. Una es el carrión o la maleta, la maleta de mano. Generalmente, de acuerdo al vuelo, de acuerdo a la aerolínea y de acuerdo, así es, también nacional, o sea de cabotaje o doméstico, digamos, o internacional, varía entre 8 y 10 kilos. Entonces, bueno, averiguate, averiguate, si es un vuelo doméstico, generalmente son 8 kilos. Entonces, bueno, ese es el límite. A veces no te lo pesan, pero la verdad que no vas a querer llegar al aeropuerto y que te sobrepeso y que no tengas dónde poner las cosas. Entonces, averiguate bien y trata de ir seguro con el peso y las dimensiones. Las dimensiones no te las voy a decir, están en la página en aprendofotografía.com, pero igual te recomiendo que lo chequees con tu aerolínea. Bueno, vos podés llevar eso, podés llevar esa maletita y podés llevar lo que le dicen un personal item, un artículo personal que puede ser una bolsa, puede ser una mochila, puede ser un maletín, un portafolio, algo realmente chico. ¿Qué es chico? Esto no te lo pesan, aunque en algunas aerolíneas te dice que el personal item no puede pesar más de 3 kilos. Generalmente nunca te lo pesan. Y tiene que ser chico, chico al punto de que entre o quepa debajo de tu asiento. Así que no podés ir con una mochila fotográfica de esas gigantes y decir, ah, este es mi artículo personal. No, pero bueno, entonces esas son las dos cosas que vos podés llevar con vos. Entonces vamos a tratar de ver cómo podés cargar eso para que vaya cuidado y que vaya con vos en la cabina. Bien, primero que nada, antes de nada, te voy a decir, y si no escuchaste el capítulo anterior, que te lo recomiendo que lo escuches, que es cómo tratar de achicar, de llevar menos cosas. Llevar lo justo, que no te falte nada, pero que tampoco te sobre. Entonces eso es lo primero, no llevemos cosas de más. Pero supongamos que ya hiciste ese trabajo y, bueno, evidentemente hay que ver en qué lo vamos a llevar. Ahora, acá yo te digo que no pienses solamente en el viaje, no pienses solamente en cómo vas a poner eso, o cómo vas a despacharlo en el avión, o cómo vas a hacer que entre como equipaje de cabina, sino también pensá en tu comodidad al llegar. ¿Por qué? Porque, bueno, hay mochilas, hay bolsos, ¿no? Y también hay contenedores, contenedores plásticos rígidos, que son especiales para llevar equipo. Entonces, depende del peso, depende de la cantidad de cosas que lleves, puede ser que te convenga uno u otro. A veces, la mochila, si la vas a llevar con bastante equipo, te puede llegar a ser incómodo después, el andar moviéndote por una ciudad o por una, no sé, capaz por el campo, por donde vayas a andar, capaz tenés que hacer una caminata larga y que vas a estar cargando una mochila de 10 kilos. Bueno, pensalo eso, eso pensalo. Y quizás lo que te conviene es llevar algo rígido, un contenedor o algo, en la cabina, para que las cosas viajen bien, y podés despachar en bodega, como equipaje facturado, dentro de tu maleta, una mochila doblada o un bolso doblado, más chico, que vas a ir cargando con los objetivos o el equipo que vayas a necesitar cada día. Probablemente no usés todo todos los días, entonces quizás podés arreglarte un poco de esa forma. Bien, ¿qué más? Bueno, una cosa que a mí me gusta hacer es, cuando hubo un viaje largo, ya sea en auto o también en avión, cuando el equipo va a estar sometido quizás a vibraciones del propio movimiento, de, qué sé yo, los baches que uno pisa en el camino o lo que sea, bueno, tratar de desmontar el objetivo. O sea, no viajar con la cámara y el objetivo montado. Sacarlo, poner las tapas, busca las tapas, porque muchas veces la tapa de la cámara no sabés dónde está, búscalas y viajá con todo separado. Es mejor para el hecho de que esas vibraciones no resientan los contactos, no resientan la montura de la cámara. Es una pavada, pero te puede ahorrar un dolor de cabeza cuando llegues. Bueno, otra cosa a tener en cuenta. Seguramente, si haces un viaje o un viaje fotográfico, inclusive, vayás, viajés con tu computadora, con tu ordenador o con una tableta. Pero si vas a estar con el tema de las fotos, seguramente vas a estar con una computadora personal, una laptop. Y acá tenés que tener una cosa en cuenta, que es que en algunos aeropuertos, depende del país, te hacen que saques, que separes, al pasar por el escáner, por el control de seguridad, que separes lo que son tablets y lo que son computadoras. Porque no sé qué problema hacen con el escáner, que aparentemente pueden llegar a ocultar ciertas cosas. Entonces, te lo hacen pasar por separado. Esto, ¿qué pasa? Si vos tenés en tu bolso, en tu carrión, la computadora metida entre tus cosas, entre tu ropa, por ejemplo, porque no tenés una mochila adecuada, es probable que cuando llegues a la cinta, al control de seguridad, te hagan abrir todo y sacar ahí. Entonces, bueno, para evitarte eso, que va a ser incómodo, hay mochilas que te permiten el acceso rápido desde fuera para sacarlas. Para sacar la computadora, para sacar la tablet, lo que sea. Entonces, eso está más que bien y son súper cómodas. Fíjate, fíjate sobre todo si no tenés una mochila y estás pensando en comprar una. Bien, ¿qué más? El tema de las baterías. Esto, a veces, puede llegar a traer confusión. Generalmente, no vas a tener drama en llevar baterías en cabina. Baterías de repuesto, claro. No te podés llevar, no sé, 200 pilas con vos. Porque ahí sí vas a tener problemas cuando pasés por el escáner. Pero, por lo general, la mayoría de las aerolíneas te permiten llevar cuatro baterías de repuesto. Cuatro baterías de repuesto. Esto no aplica a lo que es dron. Si vos viajas con tu dron, ahí tenés que tener otras precauciones. Porque son baterías ya de alto poder. Entonces, tiene otra regulación. Ahí tenés que hilar un poco más fino. Se suman los watt hora de cada batería. Y hay un límite que no podés pasar. Y también hay un tema en cuanto a la carga. Vos no podés llevar las baterías cargadas a tope ni descargadas. Tienen que estar en un término medio. Pero esto es solo para drones y baterías de cámara o baterías de flashes o todo eso. No vas a tener problema. ¿Qué más? Bueno, cuando llegues al aeropuerto, esto es un poco la experiencia mía de acá de Argentina. Que siempre acá en Argentina es como que todo lo que es aduanas y eso, tenemos muchos controles. Cuando entras con equipo nuevo o con equipo que aduana sospecha que es nuevo. Entonces, una cosa que debés hacer acá y en los países que sean así, es declarar. Declarar el equipo que vayas a sacar para que cuando ingreses no te hagan problema. No piensen que es un equipo que compraste afuera y tengas que tributar por ingresar este equipo electrónico al país. Entonces, bueno, asesorate. Yo te voy a dejar también en aprendafotografía.com el link para que te descargues la declaración para ya llevarla completa. ¿Por qué? Porque te piden no solo el modelo, la marca y una descripción, sino que el número de serie. Entonces, bueno, en vez de llegar al aeropuerto y ponerte a hacer todo eso, que capaz llegas medio justo de tiempo. Hacerlo en tu casa, hacerlo tranquilo y no vas a tener drama. Solo te chequean los números de serie, que sean los que vos pones y nada más. Y que tengas, evidentemente, si decís que estás sacando un 70-200, que lo tengas. Bien, eso en cuanto a la declaración. Bueno, una vez ya en el avión, una cosa que es una pavada, pero yo la verdad que no recuerdo a quién se lo escuché o quién me lo comentó. Y desde que lo escuché empecé a ponerlo en práctica. ¿Dónde colocás tu equipaje? Generalmente uno tiene la costumbre de poner el equipaje, digamos el carrión o la mochila o lo que tenga, sobre, o sea, en el contenedor, que está sobre su asiento. O sea, arriba de la cabeza. Bueno, eso es lo que no hay que hacer. ¿Por qué? Me vas a decir, no, pero si lo tengo más cerca. Vos lo tenés que poner enfrente tuyo. O sea, vos estás sentado en la ventanilla, en el pasillo, donde sea. Bueno, hay un pasillo siempre. Enfrente de ese pasillo, ahí tendrías que colocar vos tu equipaje. ¿Por qué ahí? Porque ahí vos siempre vas a tener contacto visual con ese contenedor, con esa gaveta. En cambio, con la que está arriba de tu cabeza, no tenés contacto visual. Entonces, si en la mitad del vuelo alguien se para y abre tu gaveta, que en tu gaveta están tus cosas, pero también hay equipaje de otra persona, porque son grandes, ¿no? Entonces, abre tu gaveta, vos realmente no vas a saber si esa persona está tocando o no tu mochila, tu bolso, lo que sea. ¿Esto por qué? Sobre todo, las mochilas o los bolsos fotográficos son bastante evidentes. O sea, se nota, se nota que hay equipo, que hay equipo profesional ahí, porque son mochilas especiales. A menos que lo lleves en algo muy común y que nadie sospecha nada, entonces no hay problema, pero generalmente se nota. Entonces, para evitar problemas, lo pones en el de enfrente. Y vos siempre vas a tener contacto visual con el contenedor, la gaveta, donde están tus cosas. Así que, eso es una pavada, pero yo lo hago siempre. Y mi esposa siempre me pregunta, ¿y por qué lo pones ahí? Bueno, por eso. Bueno, estos son los 7 consejos para viajar en el avión con tu equipo. Ahora, un par de cositas más a tener en cuenta. O sea, llévate siempre un disco externo. Llévate un disco para resguardar las fotos que vas haciendo. No confíes en las tarjetas. No confíes en tu computadora. Tenés siempre doble backup. Si tenés una cámara con dos tarjetas, una dejará siempre, no la borres. Y la otra en el disco o en la computadora. Si no, o llevas más tarjetas y no las borrás. O vas haciendo doble backup. Porque en los viajes, con la vibración y todo, el disco, sobre todo los discos mecánicos, pueden fallar. Otra cosa. Si te vas a otro país, fijate el tema de los enchufes. Entonces, quizás, te vas a otro país donde tenés otra ficha. Claro, en el hotel te van a dar un adaptador. Pero vos vas a tener que cargar la cámara, la computadora, el celular, el todo. Entonces, llévate una regleta o zapatilla, que no sé cómo le dicen en cada lado. Llévate una y un adaptador del lugar a donde vayas. Bueno, y por último, si vas a ir a un lugar que no vas habitualmente, ya sea que estés de vacaciones o no, activá, si tu cámara lo tiene, la geolocalización. Está muy bueno, cuando vos vas a fotografiar lugares a los que nunca estuviste, saber después exactamente de dónde es cada foto. Entonces, si tenés GPS, la activás. Y inclusive después en Lightroom o donde sea que manejés tu catálogo, vas a poder verlas por localización. Bueno, estos fueron los 7 consejos, que después terminaron siendo 10, de cómo viajar con tu equipo en el avión. Si te sirvió, o tenés alguno que no lo haya dicho y lo querés compartir, escribime, podés escribirme por Twitter, en Telegram, en Instagram. Soy Javi González, guión bajo PH. Javi González, guión bajo PH. Y bueno, compartime lo cual es ese consejo que a vos te hace viajar más tranquilo en el avión. Seguinos, como siempre, en aprendofotografía.com, en el Instagram de aprendo.foto. Y bueno, nos escuchamos la próxima. Como siempre, escuchen todos los podcasts de La Liga. Chau. Si te gustó lo que escuchaste, visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.